A ver esas palmas, esa palma. ¡Eso! La esposa de Susqueya, de Cusco, Perú, y va a bailar un tango, y nos ha tenido un fuerte aplauso acompañada por el compañero de Mendoza, y va a bailar un tango, y va a bailar un tango, y va a bailar un tango. ¡Bajo el regal! ¡Eso! En España no llegó Cristo, pero también el Padrón. ¡Rosita! En España no llegó Cristo, pero también el Padrón. ¡Eso! ¡Fuerto, fuerte! El Padrón, el Padrón, el Teotristo, en medio cruz, y el amor, y el Indio, y el Trisón, 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 Con sangre de cinco siglos, porque una bandera roja, con sangre de cinco siglos, porque una bandera roja, y a mi no va a lo tories. El coro pensado en ganas de mi tierra, y el palma, su voz de panas robados, callando en un lugar de miedo. Y navegando hacia España, sobre la mar de su sangre, y navegando hacia España, sobre la mar de su sangre, que el palma, su voz de poder, que el palma, su voz de panas robados, fuera telefónica de España, se fue.